a mí me hace que la vez y lo utiliza cuando de verdad tiene necesidad sí cuando tiene una llama diablo cuando tiene una llama llama al bombero yo le hago el favor dijo diciendo pero henry creo que ya vivo que le quisiera los mandados todavía no estamos hablando de la jenny me dijeron que no quería llevar al carro y no dijo pues cuando se subió al micro dijo puya dijo yo quería ir cómoda yo viva a pedir carro dijo pero no quisieron manejarlo manejar ahorita el carro de henry decía por no pagar un carro de aquí quería que el pasmado de henry llevar el carro anduviera como chofer a ella y venir no le dijo hacer la onda decirle le dijo que vas a evitarle a preguntarle a tico a mí me mejor amigo de cuál es el arroz para la mejor amiga te voy a dar un consejo usa los ojitos ahí tiene razón pero tenés media hora de estar ahí buscando el arroz no sé no 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 yo no sé yo no sé nada yo no sé nada yo no sé nada yo no sé nada si puede leer ahí leen arroz cultivado en el campo arroz de la espiga olvídelo ya sé lo mirar si dice precocido o no ya está pero no le vaya a ser gran hoyo como aquí comida que dice 25 años de esquiva a la campana campana de la campana la gente va a agarrar que tiene que ser de la vez y la vez que lo agarrar que tiene que sí ya está yo no sé yo no se le decía porque ahí va a leer sushi pero pey la destrajo que a tiempo pero mire si la si la vez y usa de ese rote de sushi va a quedar más que no queda lo que necesita y estamos logrando como algo como que quieren caer si hubiera estado henry aquí hubiera dicho que lo usa vamos a probarla porque porque se acuerdan cuando franklin estaba aquí va no lo tragaba por la cuca ahora que está en eeuu está buscando los favores de mi camarada ahora sí lo quiero más que le tocó ir a san salvador nunca la primera vez que el cine va primera vez que va a ser hay que acabarla con la gente que también le dijo que usted le diera para evitar para que así le diera así le dices y yo le diera pero menos descansar y andar manejando a mí me voy a dar la pauta a la idea ella te está utilizando de mejor amigo porque sabe que bola puede descuadrar pero si vos caes así a mí ahí está bobo está cayendo el juego de ella entonces vos ahorita tenés que llevarle la contra de la contra que te dice mejor amigo tu amigo tuyo no me olvidaste lo que sea ahora que le explique como ella o teotra le que la va a hacer nada más como el tipo crecía jamás te la voy a creer desde cuando amigos o algo así que la que la hagan que la hagan descuadrar o que creo que voy a caer en tus alimañas o palabras así más más así como como más fuerte cita para que ellas reaccionan porque hay una relación no presión la garra así amiguita no papá ahí ella es la que estaba utilizando tabón así que vamos a la chiquita y ahora sí luce antes que el chelo que ya diciendo es que yo le ayudo a toda una vez ya le que pasó me estamos en inútiles papá y los mojones también por la puerta cuando cuando te agarren la pilla más a la diana chistina con la vieja y al año porque conmigo vamos ahorita con la con la vieja para eso franklin vamos a decirle que hoy sí lo ama que hoy sí es todo para ella pero van bien las bichas sí sí especialmente las ay 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 quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena qué bonita este cuánta carne agarró usted cuánto es porque ahí por lo menos hay una libra y media quizás de carne eran ocho libras bueno pero sabe los hombres como la toman a la canción va es como es como es como hablar de una mujer al volante por ejemplo la mona va mal y la mona la mandamos a la escuela obligada prácticamente la mandamos imagínense que la mandamos a la escuela de manejo cuántas veces ha visto la mona manejando y cuando agarra un carro camarada pero aunque sea automático el colmo el colmo no la fátima ya maneja bien papá el otro día el otro día me manejo a mí con iba para allá para la casa ella manejo yo iba dormido bien original y bien bien hasta con las dos manos así mire bien original la dicha active hasta hasta se recueta así con una mano y va bien original ya 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 para estacionar ahí si no sé porque cuando entró la casa de centro bien y todo pero pero si ya ya no va a usar los carros en la entrada pero la mona yo si hija yo si en méxico en méxico y eso que tiene que ver estamos hablando de que mujeres es lo mismo o sea que esa canción para los hombres cuando la ponen cuando ponen en la canción los hombres jenny de verdad pues de verdad de verdad está segura lo que va a hacer cuánto una taza una taza quiero decir verdad lo que me motiva es que va a hacer camarones con arroz pero va a ser chico lo importante es que va a ser chico este como una taza es una taza vaya el arroz el arroz prácticamente tiene que ser para todos porque arroz chino todos comemos no solo para mí eso es lo que dijimos es lo que dijimos de que limitado para que no desperdice pero yo diría que tiene que ser calcular para unas 20 personas no para 20 los chinos se consumen así no es que la reacción al que más demanda tiene hija no no creo que no sepa calcular no puede calcular son malas para calcular arroz matemáticas oye 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 oye